Revisión modelo BIM Collab. Existen varios software que permiten visualizar y revisar modelos IFC, algunos gratuitos y otros de pago. Para este tutorial, utilizaremos BIM Collab, que se puede descargar de forma gratuita desde el siguiente link. Para esta demostración, utilizaremos un modelo de arquitectura creado en ArchiCAD y un modelo de estructuras creado en Revit. Abriremos primero el modelo de arquitectura haciendo clic en Archivo y Abrir. Aquí buscamos la ruta donde tenemos nuestro archivo IFC. Luego, para agregarle el modelo de estructura en Archivo, hacemos clic en Añadir a proyecto y buscamos el archivo estructural. Con esto ya tenemos los dos modelos juntos en una sola vista. Y podemos observar que en el árbol de navegación tenemos ambos modelos y los elementos que lo componen ordenados de forma jerárquica. Si hacemos clic sobre uno de los elementos del árbol de navegación, éste se verá destacado en la vista 3D. Además, podemos ver las propiedades de este elemento, como la entidad IFC al que pertenece, y el tipo específico si corresponde. En la pestaña Location podremos ver los parámetros que nos indican a qué proyecto, edificio, piso y ubicación pertenece, entre otros datos. También podemos ver varias pestañas adicionales por elemento, según las propiedades que hemos exportado. Por ejemplo, en las vigas encontraremos el Property Set que creamos en Revit a través de tablas, P-Set Cost y los parámetros que incluimos en él. Además de revisar las propiedades IFC incluidos en cada elemento, podemos cambiar la visibilidad de los elementos, acotar y hacer cortes. Estas herramientas nos ayudarán a realizar una revisión visual del modelo. Una función muy útil de BIM Collab son las vistas inteligentes. Estas permiten hacer una revisión de características esenciales de un modelo a través de reglas y podemos crearlas según nuestros requerimientos o descargar algunas ya definidas de forma gratuita de la página de BIM Collab. En este caso, tenemos cargado el grupo de vistas inteligentes de las reglas del MEI, Manual Básico de Entrega de Información BIM. Con esta herramienta, nos bastará hacer doble clic sobre alguna de las vistas inteligentes, por ejemplo, revisar a qué entidad pertenece cada elemento, para que se nos muestre en la vista 3D una clasificación por color de cada entidad IFC. ¡Suscríbete al canal!